Bueno pues aquí estamos con otro gameplay comentado, en este caso de Gigantic, un MOBA de acción que ha salido hace muy poquito, hace un par de días en Steam Bueno la verdad es que los MOBA no son muy fuertes, no es lo que más me gusta Pero este tiene una estética muy 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 chula, que prácticamente me ha entrado por los ojos, vamos, vi un par de capturas y dije esto hay que probarlo sí o sí, aunque sea solo por los diseños de los personajes He jugado poquísimo, poquísimo, apenas conozco un poco las mecánicas, he hecho el tutorial Es free to play, lo podéis descargar completamente gratuito Y está en inglés eso sí, pero bueno, con entender un poquito yo creo que enseguida lo pilláis Vamos a echar una... sí, de matchmaking, claro, un ranker de toda la vida Vamos a ello, aquí están los personajes que están por la rotación Pues como decía, los MOBA no son lo mío, tipo League of Legends, Heroes of the Storm, incluso Smite Me aburre un poco eso del click, esperar... no sé, no son malos, yo he jugado y están muy bien Pero no son, no son mi cosa En cambio este, este me... lo poco que he jugado me ha gustado mucho Es una Open Beta Está muy, muy, muy en pañales, es un bebé ahora mismo este juego ¿Vale? Así que... hay que tener en cuenta que va a cambiar Puedo pillarme... Lord Nosos... Taito de Swift... Venga, vamos con Taito que mola mucho Es el primer personaje que vi, la verdad, del juego Es como el insignia, ¿no? El que siempre sale en los trailers y tal Y fue el que dije, madre mía, esto lo tengo que probar Porque es que tiene un diseño increíble Bueno, ya sabéis como va en esto de los MOBA, ¿no? Conseguir fuerzas y luego tirarse, pues, al núcleo del enemigo Que en este caso son... son criaturas gigantes Tiene ahí el nombre, ¿no? Y está, está muy chulo, ya veréis Muy rápido, muy... ¿Quién no ha elegido? ¿Nadie? Promete mucho este juego Si se sigue desarrollando bien Puede llegar a pasar como le pasó a Palladins, ¿no? Que empezó... Muy flojito, pero... Actualización tras actualización se está volviendo un juego Muy, muy competente Pues yo creo que este tiene... Tiene papeletas, ¿eh? Ahí vamos, nos ha tocado el gigante oscuro El dragón Salimos volando directamente Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es En estos puntos Invocar criaturas Y esto nos da puntos Si lo hacemos los dos, lo hacemos más rápido Esta es una criatura que cura, por ejemplo Bueno, las compras las estoy haciendo automáticas No miro lo que compro Soy un noob Y tengo derecho a manquear Que es lo que me vais a ver hacer aquí Más que nada Manquear ¿Dónde están los enemigos? Ahí está el gigante del enemigo Vamos a acercarse Ahí está ¡A por ellos! Aquí tenemos Fidger Spinner Me voy a fijar antes de morir Toma ya Buena escapada Es super movido Me encanta Yo estoy jugando con el mando Porque se presta mucho a eso A jugar con el mando Como tampoco hace falta tener mucha precisión Voy a matar la rata Toma Este cae Jeje Allí arriba hay unas barras que se van llenando Haciendo esto Matando enemigos Quitándoles Subditos Los minions Tipicos Y cuando la barra se llena Nuestro gigante Se lanza A por ellos Dejando el descubierto Su punto débil Y es cuando tenemos que atacar Este es mío Es mío Le tengo Le tengo No Bueno Vamos a dejarlo Fidger Spinner Lanzó a la rata Y me tiró Mal sitio Me tiró Hemos llenado la barra Y ahora nos toca ir a atacar Ahí está No hay nuestro de la mancha cerca Y le inmoviliza a su Su pobre Voy a ponerse algo aquí Como mi pobre Cuando me va a desaparecer Ahora Ahora Toma ya el punto nuestro Vámonos 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 La energía de la ulti se puede utilizar en hacer la ulti o en crecer a los chiquitines estos. Voy a usarla yo para hacerla de grande y hacer un Grover, que nos va a curar. Vale, muy bien, vamos a seguir, a ver que colegio está el gigante enemigo. Oh, el robot, puedo con el, puedo con el, no, no puedo con el, ahí porque poquito, porque poquito, este dragón es útil, dragón mago de fuego, que está cargándose al, al subir, como veis enseguida con esto te lanzas desde aquí y enseguida estás ya en la acción como el que dice, estamos igualados, llevan ellos un poquito de ventaja. a ver si conseguimos el punto, ahí está. si se iba así la gana. Mierda, mierda, se va. Venga que tenemos que conseguir el punto. Nah, lo han conseguido ellos, va a venir su hipogrifo. Vamos a defender, vamos a defender. Que viene, que viene, vamos. Tengo ulti, no se cual es la de este personaje. Ahora lo comprobé, va a ver, aquí no pasa eso. Vamos, vamos, vamos. No me ha hecho falta ni ulti. Vale, mira que vamos a tener un punto. ¡No! Si, cayó. ¡Ja, ja, ja! Nadie puede con los Fitzgerald Spinners. Han venido para quedarse. ¡Mentira! ¡Mentira! Vamos a comprarme por ellos. Pues ahora vamos a por ellos. ¿Qué es esto? ¡Ufff! ¡No me meto! Me mola mucho este personaje, es muy rápido. No tiene mucho daño. Vamos a la sniper que se cree. Hacemos la ulti. Pues si, ala. No se que ha sido eso. He muerto. Es lo que tiene no saber qué hacer las cosas. Hay robots de Sonic. Bueno. Yo creo que lo podemos hacer. Nos está dando bastante. No. Igual meterse aquí no ha sido muy interesante. Antes. Ah. Puse espirito. Bien. Aquí tenemos al compañero torreteando. Es como un sucio traidor. Bueno. Hemos conseguido los puntos. Así que vamos a apoyar. No está lo nuevo. Ya están todos ahí. Ahí. No. No. Venga. No. Me da igual ni a mi. Ya me da igual. Ya me da igual. Ya me da igual. Ya me da igual. ¿Los tratamos al drogo? Si. Hasta la vista. Es super rápido este. Me encanta. Se puede cautir muy bien. Venga. No hay. No hay. Siempre lo digo. ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? Por aquí. La ult sigo sin saber qué hace. A ver si ahora la puedo probar. No. Vamos a hacer crecer a nuestro amigo Drou. Toma ya, he sacado un Cerberus, que esto lo que hace es detectar a los enemigos, cada minion tiene su habilidad, el árbol nos cura, el detecta enemigos y el Cíclope construye muros polvo, nunca le he visto una acción, la Sniper, maldita sea, ven aquí, nadie escapa de delante, bueno nadie es el Sniper que acaba de escapar de delante, uy este está tiernecito, Toma ya, estamos muy igualados ahora, genial David, vamos a por esta que está en una torreza pegando tiros, como un cabrón, que buena idea, genial seguimos con ventaja aún así, toma ya le vamos a volver a conseguir, menuda paliza le estamos, aunque bueno, ahora que en el juego así, somos todos noobs, noobs contra noobs, unos más, otros menos, pero noobs al fin de cuentas, a ver si me puedo detener en secreto, ahora lo voy a ultear, pero vamos, no sé lo que es, pero lo hago, es como un corte así samurai, no me ha parecido quitar vida ni nada, uy el Sniper, me violaron entre tres, pero bueno, le hemos quitado lo que le quedaba de vida, nosotros seguimos con los tres corazones, a ellos, los dos, me queda solo uno, estamos violando bastante, Taito de Swift, mola mucho, que tal, aquí no hay que poder ir, a poderse cabrón, nooo, y ya vamos, vamos a construirles a su compi, porque Es que somos malas personas, matándoles a un bebé. No se que ha pasado. Bueno, no pasa nada, en serio estamos otra vez, como veis. El objetivo del juego, digamos, es que te diviertas, que te lo pases. Bien, que vayas rápido. Hay esquives, por cierto, muy chulos. Oh, han llenado la barra, no me han cajado. Bueno, van a venir aquí, tenemos que defender. Pero eso está hecho. Rápido Brauger, ayúdame. Let's healing. Morí. Ay, nos han quitado el corazón. Y las animaciones molan un montón, también. Son un cartoon total. Por ahí. Poquita vida tiene. Y esto que lo hemos pillado ya nosotros. Llamando a la rata. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Nemesis, qué es eso? Hago la ulti, hago la ulti, hago la ulti. Bueno, o me la guardo, me la guardo para luego, por eso. Este es mío, vamos allá. Y ya estamos, estamos en la última oportunidad. Bueno, última oportunidad no. Les queda el último punto a ellos. Podemos conseguirlo. Hay que esperar a que venga nuestro dragonazo. Y los ataques salvajemente. Ahí está. Voy a ir cargando ulti. Vamos, subimos, subimos. Y a por ellos. No sé si ha servido de algo. No creo. Ya está, ya está. Concedido. Ahí estamos. Subimos al 5. Outlander. Mastery Rank. 1. Es la primera partida que he hecho con él. Cartitas. Y aquí las puntuaciones, a ver. Uh, el dragón. El dragón ha hecho mucho. 14. 14. Madre mía. Moss healing. Ah, este es support. Claro. Bueno. Está bien. Fortuna Cards. No sé. Esto lo habré conseguido yo. Digo yo. No sé. Y las cosas. No está mal. Vamos a ver eso de las cartas que es porque no... Gratis. 3. Pues ahí están las 3. Vale. ¿Y qué pasa? Ah, que puedo coger dos más. Esta. Y otra más. La ranita, la ranita. Ainda. ¿Y ahora qué? Y ahora nada, ¿no? Pues, vale. Esto será para algo. Vamos a ir a la tienda. A ver los héroes. Porque ya os he dicho que estéticamente molan muchísimo, muchísimo. Lord Nosos. Minotauro. Nosos. Becket. Tiradora. Aviadora. Bien. Con Jetpack. Bien. Hay un poquito de su historia, así. Un poquito del lore. De Mark Grave. Este personaje mola mucho también. Rinoceróntico. Imani. La Sniper. Paco. Paco. El robot de Sonic. El robot de Sonic. El women age. Tiene una skin que es prácticamente el robot de Sonic. Pero en marrón, mira. Igualito. Tandora. También mola mucho su diseño. Como una gladiadora galáctica. Mola, mola. Bowden. Robin Hood. Cabra. Ramsey. Este es el que menos me gusta de todos. No sé. No, no. No me termina de molar. Estéticamente, no, no. No sé. Está un poco como fuera de lugar. No sé. Bueno. Charnok. Este es el dragón. Guay. Mago. Mola, mola. Gu. Este es la hostia. Gu es la hostia. Antes en la prueba de personaje lo he probado. Y es muy cuerpo a cuerpo. Muy rápido. Y tiene una skin. Haciendo referencia a Goku. Mirad que chula. Mola un montón. Mozu. Mozu también mola mucho. Lleva tres varitas. Una la lleva en la cola. Chaito de Swift. El personaje insignia del juego. Es como un águila. Está manco. Con una ratita ahí. Muy chulo, muy chulo. Me encanta. El tío Sven. Este nos ha estado ayudando en la partida. Muy bien. Muy guay. Trip. Bueno. Este es quizá. Junto con el punky. El que menos me gusta. De diseño. Muy normalillo. ¿No? Vadasi. Étnico. Tiene que haber étnicos. Claro que sí. En todos los modos. Griselma. Muy graciosa. Senovia. Aisling. Aisling. Aisling mola mucho también de diseño. En el gameplay no lo sé porque como es free to play hay que ir desbloqueando héroes y tal. Pero me molaría usarla. Me recuerda un poco a Marco de Battle Fantasia. ¿Verdad? ¿Será por eso que me mola? Y ya está. Y los gnosos otra vez. Pues bueno. Bueno. Promete mucho este juego. Vamos a dejar aquí a Taito. Tito. Y bueno. Ya veremos dentro de unos años que ha pasado con él. Si ha seguido hacia arriba o si se ha sepultado a sí mismo. Pero yo creo que promete. Promete mucho. Aun estando en una beta tan temprana ya es bastante divertido. Solo hay un mapa. Pero mola bastante. Sobre todo eso. Es entretenido. No aburre. Pues nada. Ya sabéis. Si os ha gustado le podéis dar un like. Si no un dislike. Comentarme lo que sea en la caja de comentarios. Soy primerizo comentando gameplays. Y nada. Bueno. También podemos jugar. Si queréis. Podemos jugar juntos. Os dejare mis redes sociales abajo. Podemos jugar a este. A cualquiera. Me podéis agradar a amigos en Steam. Y veis mis juegos. Si tenemos alguno en común. Pues ya sabéis. Podemos grabar algunas partiditas para el canal. Ya sabéis que a mi me molan mucho los juegos de lucha. Así que yo nunca le digo que no. A unas partiditas online. Y nada gente. Hasta ahora.